Hemos cinco meses en base a un convenio con el CONGOPE y el Consejo Provincial de Morona-Santiago estructurando y aplicando todos los software del sistema de gobierno por resultados que no es más que buscar que todas las acciones que ejerzan y que emprendan la institución tengan eficiencia, tengan eficacia y sean transparentes. Es decir, que sobre todo los niveles de impacto que impliquen cada una de ellas lleguen a un conglomerado mayor, con calidad, con efectividad. Entonces, eso implica un conjunto de cinco paquetes de software, de los cuales hemos transferido ya dos. Ha implicado capacitación para los técnicos de la institución, ha implicado un involucramiento del conjunto de las instituciones, porque no solamente es planificación la que se adentra en el gobierno por resultados, es la institución en su conjunto y básicamente es la dirección financiera, la dirección administrativa, la dirección de recursos humanos y la dirección de planificación. Entonces, tenemos avanzado en estos momentos, estamos construyendo junto con el apoyo del CONGOPE el plan plurianual, el plan institucional que se articula al plan regional territorial, al plan de desarrollo territorial y este a su vez se articula al plan nacional de suma causa. Entonces, nuestro plan provincial recoge también insumos de los planes territoriales y cantonales. Entonces, es una cadena de planificación y dentro de esa cadena de planificación nosotros estamos ejecutando básicamente los tres. El plan 2, el plan de ordenamiento y desarrollo, el plan estratégico e institucional y el gobierno por resultados. Siendo esto un instrumento y una herramienta nueva en el país, vemos que hay otros gobiernos provinciales que también están interesados. En esa medida hemos llegado a hacer un matrimonamiento y un punto de encuentro con los gobiernos provinciales de Loja y el gobierno provincial del Oro. Y esta reunión que estamos cerrando en estos momentos es la segunda en la que estamos poniéndonos de acuerdo los términos de referencia para entregar un proyecto a la Unión Europea que nos podría facilitar fondos entre 400 y 800 mil dólares, con una contraparte, obviamente, que la tendremos que poner cada uno adicional, que la tendremos que poner cada uno de los gobiernos provinciales. Pero en suma, esto significará mayores instrumentos, significará una mayor capacitación técnica para nuestros técnicos, significará capacitación para la ciudadanía y, sobre todo, la posibilidad de socializar en toda la provincia lo que es un gobierno con resultados. Y en lo futuro, ya sea el tercer año, es un proyecto para los tres años, permitirá también la transferencia de experiencias a otros gobiernos provinciales, cantonales y colombianos. ¿En qué medida la población va a ir entendiendo, comprendiendo ese proceso? ¿Cómo es que lo va a entender la ciudadanía? A ver, en un primer momento como este, en el que nos encontramos transfiriendo información técnica, es muy relativa todavía la participación de la ciudadanía. Sin embargo, este proceso no se justificaría si no está empoderado y plenamente apropiado por la ciudadanía y por el individuo común y consciente de nuestra provincia, que desde su casa, desde su oficina, desde su colegio, pueda dar seguimiento y ver efectivamente cuánto vamos cumpliendo como gobierno provincial. Entonces, cerrado el primer proceso de la parte técnica operativa, esperamos hacer una campaña masiva de participación, de venta de este modelo de la ciudadanía y para eso necesitamos obviamente el apoyo de instituciones como el Congope, cuya experiencia nos permitirá llegar a un conjunto mayor de gente con esta información, pero sobre todo con esta motivación para que se adentre en la manejación del sistema y vean que el aparato institucional, que parece un gran monstruo, que parece una cosa inmensa así, es de un manejo sencillo y es de una situación sencilla, sin llegar a lo complejo que es el tratar los factores de gobierno combinados con la gestión pública.